Pobrecito de Molango En tierras extrañas Con el rostro muy cansado Se recuerda de su madre De su padre y sus hermanos Molampo, Molampo Pobrecito de Molambo Y de la esclava Anaís Perseguidos y amarrados Huyeron encadenados Tratando de conseguir Su felicidad negada Molambo y Anaís nunca Fueron felices en nada Molambo, Molambo Ay, Molambo y Anaís Molambo y Anaís Huyeron Ay, Molambo y Anaís Huyeron Señor, ¿por qué los seres No son de igual valor Que sea Molambo Ay, Molambo y Anaís Huyeron Me pregunta quién te sufrió Cómo sufrió Morambo Y los dos fueron esclavos Te digo yo Ay, Molambo Y Anaís Huyeron 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 Con permiso ahora voy a cantar un guau, 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 molambo Ay, molambo, ya no hay su lleno No tiene mulato, te lo digo yo, que si no hubiera negro, no hubiera guau, guau Ay, molambo, ya no hay su lleno Píntame angelitos negros, píntame tú mi color Ay, molambo, ya no hay su lleno No hay su lleno Siempre pidieron la muerte, que vivir en ese infierno Ay, molambo, ya no hay su lleno Y los blancos se hicieron para trabajar Y los niños se hicieron para gozar, que sea molambo mamá Ay, molambo, ya no hay su lleno El negro, molambo, amó El negro, molambo, amó Ay, molambo, ya no hay su lleno Raíces El negro, molambo, ya no hay su lleno El negro, molambo, ya no hay su lleno El negro, molambo, ya no hay su lleno